¿Todavía no nombraron al profesor de música? Desde que se jubiló Calcaterra, nos salvamos. Sí, pero creo que íbamos a tener novedades. No te puedo. Ya lo veo. ¿Era un viejo carcama? Ay, estirado como una jirafa. ¡Suelto el combastón! Adelante, señor Vázquez. Buenos días, alumnas. Buenos días, señor Vázquez. Tomen asiento. Gracias, señor. Buenos días, amigos. Aquella tarde cuando te vi, miré tus ojos y comprendí que tú serías mi gran amor. Lo presentía mi corazón desde aquel día. Soy muy feliz en tu sonrisa. Yo descubrí que nada importa más que tu amor. Todo es hermoso entre tú y yo. A tu lado yo podré cantar, tengo un mundo de felicidad. A tu lado yo podré cantar, tengo un mundo no de felicidad. Ah, a veces pienso que yo nací aquella tarde cuando te vi. Con tu ternura me hiciste ver todo lo bueno que hay en tu ser. Todo ha cambiado dentro de mí. Con tu sonrisa yo descubrí que nada importa más que tu amor. Todo es hermoso entre tú y yo. A tu lado yo podré cantar, tengo un mundo de felicidad. A tu lado yo podré cantar, tengo un mundo de felicidad. A tu lado yo podré cantar, tengo un mundo de felicidad. La, 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 la. Por favor, señor Vázquez. Gracias. Permiso. No dudo, señor Claudio Vázquez, que usted domina la materia. ¿Pero sabe enseñarla? Por favor, me he pasado la vida enseñando. A juzgar por sus años no parece que se haya recibido hace tanto tiempo. Fui un niño prodigio. Y modesto. Lo importante es la seriedad. Se trata de una clase que despierta en las alumnas el espíritu frívolo, impulsándolas a hacer travesuras. Y yo estoy dispuesta a terminar con todo esto. Seriedad. Absoluta seriedad. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy el doctor Solís Morán. ¿Está el señor? Según, ¿el señor de abajo o el señor de arriba? No entiendo. Quiero decir que hay un señor que es el padre y otro señor que es el hijo. Ah, bueno. Como viven los dos en la misma casa, pero cada cual en su piso. Y como el hijo de la madre no es el hijo del padre y la hija del padre no es hija de la madre. Para evitar confusiones y que a una la comprendan, le llamamos el señor de abajo y el señor de arriba. Está claro, ¿no es cierto? Transparente. ¿Puedo ver al señor de abajo? El señor de abajo está en el cine con la señora. Entonces subiré a ver al señor de arriba. No, no hace falta. El señor de arriba está abajo. Permíteme, señores. No, no, gracias. Es solo un momento. Permiso. Hola, tío. ¿Tenés alguna novedad? Mirá, Claudio, creo que el asunto está hecho. Pero para hacer estos trámites la gente se sube en tortuda. Además, se trata de un colegio muy serio. Sos joven y necesitan exprimir tus antecedentes. Pero, tío, mi única entrada en la policía ha sido por jugar a la pelota en la calle. Si sos tan amigo de la directora, ¿por qué no insistís? Si yo tuviese 20 años menos, insistiría, sí. Pero ahora, ¿para qué? Pero quedate tranquilo. Un poquito de paciencia y te nombran. Te aviso, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Oíste? Todavía nada. Seis meses atrás de una cátedra. Una cátedra que no me gusta nada, querido. ¿Por qué no buscas alguna otra cosa en alguna otra parte? Sí, mi amor, es un colegio tan importante. Sí, pero todas alumnas, alumnas, alumnas y nada más que alumnas. Celosita mía. Pero si las alumnas de primero apenas tienen de 12 a 13 años. Sí, pero la de quinto tienen 18. Sí, ya ves. Es una edad inofensiva. Si me conociste cuando yo tenía 18, quiere decir que no era tan inofensiva, ¿no? ¿Quién? Perdón, perdón, señor. Sí, sí, sí. Pero hace rato que lo esperan. ¿Quién es? El doctor Solín Morán. Uy, cuánto tiempo sin verlo. Hágalo pasar. Sí, señor. Escapo por la otra puerta, ¿eh? Me revientas a relaciones públicas. Y digo yo, ¿a dónde vas? A la bodista. Buenas tardes. Buenas tardes. Me encuentras muy cambiado, ¿verdad? No, no es eso. Es que hace tanto tiempo que no lo veo. Felisa, por favor, el sombrero. Sí, sí. También el perramo. No, no. Así es mejor. Permiso. Lo de abajo está peor. ¿Cómo es eso, Solín Morán? Un abogado de su categoría. Ay, señor Claudio. Mi categoría. Señor Claudio, mi fama. Precisamente eso fue lo que me perdió. Como tuve una racha de ganar hasta los casos más desesperados, me empezaron a sober pleitos indefendibles y... me enterré. ¿Tan mal le van las cosas? De espanto. Estoy pasando más hambre que un gato encerrado entre latas de conserva. Créame que lo siento de verdad. Si puedo ayudarle en algo... No. No, por favor. Perdón. Siéntese, doctor. Gracias. Lo único que pido es trabajo. Por eso vine a verlo a su suegro. ¿Cómo marchan sus relaciones con él? Muy bien. Gracias a Dios. Le pregunto por qué en otra época ustedes cuatro vivían discusión más, discusión viene y todos querían separarse de todos. Usted ya sabe que la situación de nosotros cuatro era dificilísima. Nos llevó tiempo a moldarnos. Tenemos que estudiar todos los antecedentes. Señorita, la situación de mi sobrino podrá ser insólita, pero de ninguna manera confusa. Yo le voy a explicar. Verá usted. Viudo. Viuda. Hijo. Hija. Este es el señor Eduardo Luján, viudo. Está la señora Irene Vázquez, viuda. La señora Irene tiene un hijo. El señor Luján tiene una hija. Después el viudo se casa con la viuda y el hijo de la viuda se casa con la hija del viudo. Ya lo ves, señorita Raos. Dentro de las relaciones conyugales, el triángulo es culpable, pero el cuadrado es perfecto. Mi sobrino se llama Claudio y la mujer se llama Aida. Y los cuatro aprendieron a ser felices y todos se quieren entre todos. Claro, no fue nada fácil, pero aquí estamos felices o por lo menos tranquilos. Gracias, no fumo. Ay, señor Claudio, la vida matrimonial nunca es fácil. Le hablo por experiencia. Me casé hace cuatro años. Los felicito. Y llevo tres separados de mi mujer. Caramba, lo siento mucho, pero ¿por qué fue? Por malos tratos. Pero Solimorán, un hombre tan educado como usted. No, si el de los malos tratos no era yo, era ella. Claro que al separarme le dije, algún día volverá suplicándome y de rodillas. Y aquí estoy. Esperando. Bien hecho. Las mujeres se dan cuenta que no pueden vivir sin nosotros cuando comprenden que nosotros podemos vivir sin ellas. ¿Va a llevarlo usted misma? Señora, ¿le ocurre algo? No, nada. Un pequeño mareo. Ya pasó, ¿eh? ¿Quiere que le llame un taxi? Bueno, si fuese tan amable. Gracias. Así que no han tenido hijos. No, todavía no. Los antecedentes son inmejorables. Por lo tanto, el señor Claudio Vázquez es el nuevo profesor de música del establecimiento. ¿Alguna objeción? No, no, ninguna objeción. Ninguna se gritará a uno. Ah. Bueno, será mejor que vuelva otro día. Pero no faltaba más. Siéntese, por largo que sea el programa no pueden tardar demasiado. Felisa, ¿qué película fueron a ver los señores? Una película de antes que la vuelven a dar ahora. Ay, lo que el viento se llevó. Es de los que no terminan nunca. Entonces, en ese caso... Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Me acompaña, señor? Cómo no. Adiós. 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 ¡Ese es un asalto! ¡Un asalto! ¡Por favor! ¡Veje! 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 Querido, que te duermas en una película como esa y además estando conmigo. Abro el diario y lo único que leo son noticias de guerra. Me traes al cine y la película también es de guerra. Pero una guerra de las de antes. Con escenas de amor en colores. Eduardo, ¿te fijaste al salir aquella señora Renguita que estaba a mi lado? Como tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Y la película? ¿Se trataba de amores contrariados? ¿Y qué amores? También uno de esos amores de antes. Primero la protagonista se casaba con un militar de lo más desabrido. Después con el marido de la hermana. Y al final con el que todo desde el principio sabíamos que iba a casarse. ¿Y si lo sabían desde el principio por qué sufrieron tanto? Porque ustedes los hombres que son unos desalmados van al cine para entretenerse. Pero nosotras vamos a sufrir. Aunque en realidad ella estaba enamorada de otro. Que a quien quería era a su prima. En fin, un lío que no me gusta y solo por 400 pesos la platea. Es increíble lo barato que están los líos. Bueno, bueno. Ya vas a terminar de contármelo en casa como siempre. ¡Ay, Clark Gale! ¿Cómo está Clark Gale? Para comérselo. ¡Qué bestia! ¡Y qué manera de besar! Ese era un tipo que cuando besaba, gastaba a las mujeres. Eduardo, ¿te acordás antes cuando no te dormías y nunca sabíamos de qué trataba la película? Sí, sí. Ni siquiera quienes trabajaban. Es que éramos más jovencitos. Y los cines más oscuros. Negro, ¿te acordás aquel día que nos llamaron la atención? Porque vos... ¿Te acordás? Fue ahí, ¿no? Eduardo, señalar con el dedo es mala educación. Perdurame. ¡Ay, ese hombre atropella como Clark Gale! Sí, como Clark Gale. ¡Hola, tío! Claudio, ¿todavía no hay novedades? Todavía ni una palabra. Parece que iban a resolver tu situación cuando se reunieran hoy a la tarde. No, no, no. A mí no me ha llamado nadie, ¿no? Además, supongo que si te nombran, se comunicarán con vos a nivel ejecutivo. Un poco de paciencia, por favor. Paciencia, paciencia. Estoy harto de tener paciencia. Bueno, si tienes alguna novedad, por favor, no dejes de notificármelo al 490216. Ok, gracias. Hasta mañana. Hola, cielo. Hola, cielo. Solís Morán se fue. Dijo que no podía seguir esperando a tu padre. ¿Qué me decís? ¿Qué te digo? ¿Por qué se reúnen nuevamente esta tarde? Porque siguen reuniendo antecedentes. Le dan la arga y juegan con uno. Como si un nombramiento fuese tan importante. Así, así tengo los nombramientos. Claudio, mírame. Yo no me refería a eso. Fíjate. ¿Te gusta? Bonito, bonito. Bonito, bonito. Es lo único que se te ocurre decirme. Ah, bueno, mi amor. Quise decir bárbaro. Claro, aunque es un poquito amplio para tu tipo. Ya sabes que de vos me gusta todo. Pero lo que más me gusta es tu talle. Tu cinturita tan fina. Entonces, si yo engordara, ya no me querrías. Ay, querida, eso es irremediable. Las mujeres terminan gordas y los hombres pelados. Es una ley. Me gustaría saber quién ha sancionado esa ley. Ay, qué película estupenda. Qué cosa más grande. Y sobre todo, qué larga. Ay, qué interpretación. Sale una de camallo que ni en una estancia. Hola, linda. Y cómo está ese bárbaro en mangas de camisa pegándole a las mujeres que daba gusto. Y con un mechón de pelos aquí. Más canalla. Hola, hija. Buenas noticias. Todavía nada. Pero ya no estoy tan entusiasmado, ¿eh? Que se guarden el puesto. Bueno, paciencia. Ven, que todo llega en esta vida. Todo menos Clark, Ed. Querida, ¿te ocurre algo? Porque tenés una cara. Mañana hablaremos. No, no me asustes, ¿eh? No, creo que sea una buena noticia. Chao. Hasta mañana, papá. Sí, hasta mañana. Ya, ¿se van tan pronto? Sí, sí, sí. Hoy llegamos en casa de los gustamantes. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana. Chao, chao. Ya los acompañan. Bueno. Chao, papá, ¿eh? Ya, vieja. Vuelvan temprano, ¿eh? Y no dejes de llevar a Ida para que vea esa película, ¿eh? Salen hasta seis muertos de muerte natural. Pero que los ves, ¿eh? Los ves con sus velitas y todo. Mira, déjalo que sigan, mamá. Déjalo que sigan. Me sigan normalmente y se los rompo en la cara. Pero, perdida. Chao. Bueno, yo los acompañé hasta el coche, vamos. Tranquilita. Por favor. Tranquilita. Tranquilita. Chao. Al señor no le ha gustado la película, ¿verdad? En realidad, Felisa, lo único que vi fue un incendio, una guerra y un tiro en la frente. ¡Oh! ¡Qué plomazo! Chao, chicos. Que se diviertan. ¡Ay, pobre Claudio! En ese colegio no terminan de decidirse. Y cuando lo nombren de puros fastidiosos que son, a lo mejor le hacen llevar el piano, ¿eh? A Felisa, por favor. Mis chinelas. Sí, señor. ¿Verdad, querida? ¡Ah! ¡Ay, yo no sé lo que será tomar morfina, pero el momento de quitarse los zapatos! ¡Ay, qué momento! Sobre todo el... el derecho, porque... el izquierdo... nada, nada. Incomodísimo. Eduardo. He salido a la calle con un zapato de cada clase. Este debe ser uno viejo, por más que... Eduardo, este zapato no es mío. No. Felisa, ¿alguna vez has usado este modelo? A ver, señor... No, señora. Usted calza el 35 y este es un 37. Claro, con razón. No me hacía daño. Pero entonces, ¿de quién es ese zapato? Sí, pues este zapato es... ¡Ay, mi madre! ¿Eres tu madre? No, este zapato es de aquella señora Renguita que estaba en el cine al lado mío. Claro. Ella también, igual que yo. Eduardo. Eduardo. La pobre no era Renga. Tiene un pie 37 y se puso mi zapato 35. Con razón salió del cine con los ojos llenos de lágrimas. No era por la película, era por el zapato. ¡Es un feliz! ¿Y ahora qué hacemos con esto? Nada, pues devolverlo a la boletería del cine. Me imagino que la pobre señora habrá hecho lo mismo. Si es que llegó viva a la casa. Gracias, Felisa. De nada, señora. En fin, cosas que pasen. Gracias, Felisa. ¡Gol! ¡Gracias! ¡Eduardo! ¿Tendrías que recortarte ese bigote? ¿Todavía más? Pero, querida, si lo uso así desde que salí de sexto grado... No, mi vida, no digo que te lo quites. Solamente, aligerártelo un poquito. Lo que se dice camino de hormigas. ¿Camino de hormigas? Ajá. Bueno, si te gusta. Eso me gusta. Eduardo. ¿Pero qué haces? Que no me dijiste que... Mi vida, solo quiero que te sientes junto a mí. Ah. Ya sé lo que quieres. ¿Te parece? La página de los horóscopos. ¿A mí qué me importan los horóscopos? Tenés razón. Porque a ninguna persona sensata le pueden gustar estas tontas. Nunca vas a entender las cosas elementales. ¿Elemental? La computadora, la cibernética y el marketing. Eso sí lo entendés. Pero las cosas elementales, no. Déjame. ¿Me crees decir qué es lo que andás buscando? Nada. No busco nada. A ver... Corazón, ya nunca más Te voy a encontrar llorando El amor ya te llegó Vas cantando, vas cantando Lo buscaste muchas veces No lo pudiste encontrar Cuando menos lo esperabas El amor te hace cantar Y por eso siento mucha alegría Porque soy feliz y os quiero gritar Corazón, ya nunca más Te voy a encontrar llorando Hoy te veo sonreír El amor te fue cambiando Hoy la dicha me saluda Hoy el mundo no es igual El amor cambió mi vida El amor me hace cantar Corazón, ya nunca más Te voy a encontrar llorando Te voy a encontrar llorando Hoy te veo sonreír El amor te fue cambiando Y por eso siento mucha alegría Porque soy feliz y os quiero gritar Corazón, quiero gritar El amor me hace cantar Ya no la 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 Que el amor me hace cantar Ya no la 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 Corazón, quiero gritar Eduardo. ¿Qué? Si yo me enamorase de otro hombre, ¿qué harías? Si vos te enamorases de otro hombre, yo qué haría... Sí, sí, contéstame. Si yo te engañase, ¿qué harías? Nada, te encajaba una patada en el cuerpo que ibas a dormir parada durante una semana. ¿Poderás? ¿Eh? ¿Soy muy capaz de pegarme? No te quepa la menor duda porque yo soy muy machito en todas mis cosas. Oye, Irene, tesoro mío, ¿me querés explicar qué es lo que pasaba en esa dichosa peliculita? ¿Qué importa ahora la película? Lo importante es esto, tener un marido capaz de romperme el alma, por amor, por amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bailamos? Sí, que estaba llamando yo. Y tengo un plan que te cuento. No te parece que ya es demasiado. Eduardo. Otra vez juntos, tomados de la mano, como en nuestros tiempos. Sí, como en nuestros tiempos. Sin átomos, sin platos voladores. Sin impuestos a los radios. Ya no es igual, todo cambió la llama de tu amor, ya se apagó. Ya no tendré más. Ya no tendré más la sonrisa de tu amor. Como la tarde pierde al sol, así yo fui perdiendo tu calor, como la hoja de un otoño se voló. Igual que aquellos barcos que se van, igual que aquellos barcos que se van, igual que aquellos barcos que se van, tu amor, tendré que acostumbrarse a vivir sin mujer. ¡Bailamos! 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 Perdón. Bueno, como les decía, en Buenos Aires no hay un colegio particular más exigente Ay, qué brillante oportunidad para vos si conseguiste el nombramiento Qué bueno, brillante hasta cierto punto, porque en realidad no hay como la actividad privada, ¿eh? Aunque mi tío está muy empeñado en que yo se te encargo, pero... Señor, nos llaman por teléfono, su tío Alfredo ¿Mi tío Alfredo? Sí Perdón, perdón Perdón a Claudito mi tardanza en llamarte Pero la verdad es que un imprevisto trastocó mis planes Pero por favor, tío, no tiene importancia Y te aseguro que si conociera mi imprevisto, me daría la razón Es rubia Usted siempre igual, tío, ¿eh? Genio y figura, hasta la sepultura Pero ni bien llegué y vi la nota tuya, te llamé de inmediato para ver si estabas ¿Y estabas? Escúchame, tío, todo eso está muy bien Pero lo que tengas que decirme, decímelo despacio Gracias, tío, gracias Me nombraron, mañana me hago cargo Esto hay que festejarlo Querido, son las dos de la mañana Eduardito, ¿otra copita más? ¿Otra copita? Sí, vamos Muchachos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen ustedes? ¡Ah, me nombraron! ¡Tan benedicto! ¡A mi brazo! ¡A mi brazo, Claudio! Esto se me toca de dos maneras, con música y con champán ¡Aprende, baby! ¡Aprende! ¡Aprende! Uno tiene cosas muy felices Cosas buenas, cosas tristes Alegrías y dolor Pero lo que muchos no comprenden Que se vive diferente cuando se vive de amor Es el amor Nada en este mundo es comparable A la dicha inigualable de poderse enamorar Uno encuentra todo diferente Sonreímos a la gente toda la felicidad Es el amor, jaja Es el amor, jaja Es el amor que te puede hacer cantar Es el amor, jaja Es el amor, jaja Es el amor que te puede hacer cantar Uno tiene cosas muy felices Cosas buenas, cosas tristes Alegrías y dolor Pero lo que muchos no comprenden Que se vive diferente cuando se vive de amor Es el amor, jaja Es el amor, jaja Es el amor que te puede hacer cantar Es el amor, jaja Es el amor, jaja Es el amor que te puede hacer cantar Claudio, no sigas bebiendo, eh Te aseguro, mi amor Que es la última copa de la noche Un chutechito como yo Que vive francamente La, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Claudio Aida ¿Contento? Como para no estarlo Claudio Decime que en el colegio Ninguna de tus alumnas Te va a gustar más que yo Pero, mi amor Si ellas todavía estudian Y vos ya te recibiste Claudio, soy tuya Sin embargo, en el conservatorio A mí me enseñaron Que hay desde Verdi Que ópera, ¿no? Ay, ay, Eduardo Que no puedo más Tengo una botella Que me subió hasta aquí La segunda hasta las cejas Y la última La traje de sombrero ¿Y me quiere que te seme en brazos? ¿A que no? ¿A que no? A que sí, me Bueno, no, pero si no, ¿eh? Que en mangas de camisa Que en mangas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, no Es un capecho mío, ¿eh? Caprichito Va, va Sí, no, no, no Así no, a ver Ya ¿Ya? Ay, pero qué fuerza Tenés a su muchacho Ya, ya ¿Cómo? Vamos a irnos 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 a ¡La macheta es en marcha, eh! ¡Por el miedo a bajarse del coche! ¡Muy bien, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Mi vida! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Voy a ayudar! ¡Sosélete! ¡Vení! 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 ¡Mi taza! ¡Vení! 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 ¡Que fui campeón de aires! ¡Qué complejo vivirá, que todavía no empezó la noche! Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en el más y dice lo que siente. Viva la vida, viva mi Eduardo, que de este mundo hoy es lo mejor. Dígame, Felisa. Los señores, ¿festejan alguna fecha? Seguramente el nombramiento del señor Claudio. ¿Por qué? Porque encargaron poner la mesa para almorzar todos juntos. Mi patrona de arriba estuvo cantando toda la mañana. Y la mía, y bien se levantó, dice, ¡ay, qué hermoso día de verano! ¿Y no es raro eso? Sí, claro que es raro, y sobre todo hoy, que es un día nublado y fresco, y recién mañana empieza la primavera. Estamos todos locos, todos locos, mira. Y la culpa la tiene la bomba atómica. Atómica. Bueno, es lo mismo, es igual. ¿Qué pasa ahora? Son todos hippies. Y es claro, y no sabéis que es de la familia hippies. Hippies. Hippies, ¿yo qué dije? Hippies. Bueno, está bien. ¿Vieron quién es? Mi tío conoce a la familia y me dijeron que estaban a punto de nombrarlo. Señoritas, ¿quién de ustedes puede hacerme el favor? ¡Yo! ¿Quién sabe dónde está la señorita Araos? A la escuela, Luna Fornaresio. Una viene a estudiar, no a alimentarse. Adelante. Buenos días, señorita Araos. Buenos días. Espérenme un momento, por favor, y cuelgue. ¿Cómo? ¿Qué cuelgue? Ah, sí. Sí, gracias. Es la quinta vez que la sorprenden, comiendo dentro del aula y en horas de clase. Señorita, yo quisiera contenerme, pero es que me viene un estado de ansiedad. Que el estado de ansiedad le venga en el recreo. Es que en el recreo no tengo apetito, porque el estado de ansiedad me viene cada vez que el profesor puede interrogarme. Aún suponiendo que usted experimentase la necesidad de saciar en clase un apetito patológico, hay alimentos pocos dignos de una señorita. Es imposible tolerar que la profesora dicte clase sobre la poesía de Fray Luis de León, mientras usted come un sándwich de chorizo. Por lo tanto, preséntese en sala de disciplina y que le apliquen una suspensión de cuatro días. Pero, señorita... ¡Señorita! Retírese, alumna Fornaresio. Allí. ¿Qué? Siéntese. Sí, sí, gracias. Celebro que haya sido testigo de la escena. Fue una manera objetiva de asomarse a la disciplina del establecimiento. Sus papeles, por favor. Todo en orden, por supuesto. Sus antecedentes profesionales están más allá de toda consideración. Pero es usted excesivamente joven y este es un colegio de señoritas. Le ruego que en ningún momento olvide ni lo uno ni lo otro. Las niñas de esta edad son sensibles hasta el despilfarro y la austeridad con que usted las trate. Será una manera de evitar fantasías y eventualidades. Allí dice que es usted casado. Sí, señorita. Recuérdelo en todo momento. Permiso, señorita. ¿Había llamado? Comuníjale al cuerpo de profesores que a las 11 y 30 el señor Claudio Páquez será oficialmente presentado en el salón de música. Muy bien, señorita. ¡Chicas, ahí vienen! ¡Ahí vienen! Buenos días, alumnas. Buenos días, señorita. Tomen asiento. Gracias. Gracias. Nuestra escuela se complace en incorporar al núcleo de sus profesores, al señor Claudio Páquez, a quien ustedes ya conocen, ¿Quién desempeñará con probidad y competencia su cátedra de música? Niñas, contracción al trabajo, espíritu de disciplina, prolijidad, respeto, perseverancia, asistencia, colaboración y obediencia. No, no les pido más. Y le parece que pide poco. Señor Vázquez, lo dejamos a usted con sus alumnas. Gracias. Permiso. Soy yo. Señoritas alumnas. ¿Quién de ustedes podría indicarme en qué punto del programa estamos? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, tiene una manera de mirar! ¡Y una manera de mover! ¡Y una manera de caminar! ¡Está lleno de maneras! ¡Ay! ¿Me llena el tanque? Sí, de acá. Gracias porque te he conocido, Rosa de Fuego. Bueno, don Eduardo, créame que no sé cómo agradecérselo. No tenía ninguna importancia, mi amigo. Hace tiempo que andaba buscando nombre de confianza. ¿Está, doctor? ¿Cómo le va? Ahora espléndidamente. ¿Sí? Cuéntale. Te presento a mi nuevo administrador. Ah, eso sí que es una buena noticia, ¿eh? Pero todavía hay otra. Contale. Bueno, a Claudio le ha llegado el nombramiento. Sí, fue al Instituto Cultural a hacerse cargo de la cátedra. Ah, felicitaciones. Gracias. Un establecimiento modelo. Mi única sobrina es alumna de quinto año. Y como mi hermana está en buena posición, puede darle a Edelmira una educación importante. De manera que si su marido empieza a flechar alumnas, ya tendremos una chimbosa para que nos cuente la hazaña. Bueno, don Eduardo, yo me tengo que ir. Si usted no manda otra cosa. Vengase alrededor de las cinco, así lo pongo al tanto de algunas cosas. A las cinco en punto. Buenos días, señora. Buenos días, buenos días. Y felicítelo a Claudio en mi nombre. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Miralo. Está el pobre tipo que baila en una pata. ¿Qué pasa, papá? ¿Te ha vuelto el dolor? No, no, no. Nada, ahí está. Es solamente el tiempo que hace que... ¿Qué qué? Eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? La humedad. Ah. Los cambios bruscos. Sí. A Irene le pasa lo mismo. No se ha agarrado a dos. Pues no lo parece. Claro. Qué hombre, Dios mío. Pero qué hombre. Hola, nena. ¿Qué tal? Aquí hablando con este hombre. Qué hombre. Te he hecho gracia, ¿eh? A veces le digo así para hacerlo rabiar. Porque le da una rabia. ¿Verdad, querido, que te da rabia? Sí, leona. ¿Qué? ¡Feliza! Ay, si uno no las apura, te sirve en el almuerzo a las tres de la tarde. ¡Feliza! Irene. Irene, tenía tantas ganas de quedarme a solas con usted para hablar de algo tan... bueno, tan... Irene. Irene, creo que voy a ser madre. ¿De quién? Bueno, no sé, de un nene o de una nena. ¿Qué dijiste? ¿Que vas a tener un hijo? ¡Bendito Dios! Un hijo de mi Claudio, un hijo de mi hijo. Porque será suyo, ¿verdad? Irene. No, no, quiero decir que se le pareciera. Ay, qué dicha, qué dicha, qué dicha más grande. ¿Pero estás segura? Bueno, no sé, muy segura, no sé. A veces tengo antojos, otras veces tengo algunos mareos. No, mejor eso no basta, ¿eh? Contame, contame, ¿qué más sentís? Bueno, a veces tengo tantas ganas de reír, reír, reír. Y otras no, otras tengo ganas de llorar. Y a veces de cantar bajito. Una ranita en camisón, toma la sopa con cucharón. Ay, sí, querida, sí, sí, parece que estás esperando porque te has puesto de cursi. Pero hace falta algo más seguro. Oye, menina, no te ganas con los huevos fritos. ¿Cómo? Es que a mí cuando iba a tener a Claudio, ya no digo comerlos, en cuanto iba a decir huevos fritos, me daban unas náuseas que parecían cañonazos. No, yo a lo que le estoy tomando ideas al mondongo. Ay, bueno, querida, es una comida repugnante. Lo mismo si vas a ser madre que si vas a ser capitán de corveta. ¿Con qué mamá, eh? Pero mírenle la facha. ¿Y qué dice mi hijo? Todavía no le dije nada. No me atreví. Ay, lo comprendo, querida, porque a mí también me dio vergüenza con el padre de Claudio. Sí, sí, sí. Me dio una vergüenza que se lo dije por correo. ¿Cómo por correo? Sí, le mandé un telegrama a la fábrica diciéndole, dígame si le interesa al niño recién nacido. La secretaria que le abrió la correspondencia era una tarada y me contestó. Envíe muestra. Irene, Irene, no te lo dije. Recién han puesto de vida el mondongo. ¿Qué te pasa? Que va a tener un hijo. Eso pasa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vos? Hija. ¿Por qué? Mi chiquilina. Sí, porque para mí seguí siendo la misma mocosita de los rubritos de oro. La del jardín de infantes. Y ahora vas a darme un nieto. ¿O una nieta? No, tiene que ser un machito con la cara de su abuela. ¿O de la abuela? Me prolongo, Irene. Me prolongo, Irene. Ahora, solo le pido adiós a Luz para llegar a conocerlo. Yo creo que lo conocerás. A poquito que dures. ¡Ay, llega! ¡Ay, llega! Tranquilidad, ¿eh? Sobre todo por él, una emoción así tan grande y de repente... Cuidado, ¿eh? Y vos, tesoro, nada de lágrimas. ¿Sí, mi querida? Vos, Eduardo, por favor. Muy entero, muy íntegro, muy sin descomponerte. Un nieto. Un nieto con la cara del abuelo. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sensacional! ¡Sensacional! Ustedes no se imaginan del debut triunfal que he tenido en el colegio. Aquello fue de apoteosis. Tranquilo, nene, tranquilo. Antes tu mujer tiene que decirte una cosa. ¿Sí? Sí, querida. ¿Y qué es? Claudio, vamos a tener un hijo. Pero, querida, te felicito. ¡Ay, qué triunfo! Al principio un poquito así de caras extrañas, urañas, ¿eh? Pero después me lo fui metido todo sin el bolsillo. ¡Animal! ¿Y qué es el malo haya puesto en el mundo yo? ¿Qué pasa? Si te parece poco, recibiste semejante noticia sin un temblor en la voz, Claudio. Sin un gesto de sorpresa. Pero qué bárbaro, che. Pero ¿y sorpresa por qué? ¿Eh? Los dos somos jóvenes. Nos casamos hace un año y medio. Vamos a tener un hijo. ¿Dónde está la sorpresa? Ay, Dios mío, Dios mío. Escuchame, está te drástico. Escuchame, las mujeres tienen formada acerca de ellas una opinión tan vanidosa que cuando les ocurre algo, por muy natural que sea, ellas piensan que es extraordinario, ¿eh? Sí, sí, no me discuta. La nena te acaba de anunciar la llegada de un hijo y hago lo único que se te ocurre decirle, te felicito. Como si la nena, en vez de tener un hijo, hubiera sacado un chancho en una rifa. ¿Y qué quería que le dijera, eh? Ay, Dios mío, pero será cierto. Es verdad lo que escuchan mis oídos. Sí, eso, eso, exactamente. A las mujeres hay que decirles siempre lo que ellas están esperando que les digamos. No, 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 no pretenda que yo me convierta en un marido de catálogo. ¿Y qué tiene que ver? Yo, ¿acaso, como un trapero hijo que soy, no me acabo de convertir en un abuelito idiota? Mi mocosita de los ruritos de obra del fardín de infantes. Un nieto, un nieto con la cara del abuelo. Cuando los recién nacidos, la única cara que tienen es de manzana vieja. ¡Digraciado, desgraciado! Tienes razón, nena, los hombres. Claro, como a ellos no les cuesta nada, si hasta se divierte. ¿Y ahora cómo la arreglamos? ¿Cómo la arreglamos? Tírate en el sofá. Yo les voy a decir que al principio no te diste cuenta. Que claro, era tu primer día de clase, el nombramiento, la emoción, y después la descompostura. Y oíme, ¿qué haces? El impactado, el hombre impactado. Y repetís en voz alta. No, un hijo. Un hijo mío, no. Un hijo mío, no. No. ¿Me entendiste? Pero esto es ridículo, que... Y si no haces el ridículo con tu mujer, aunque sea una sola vez. Con la de veces, que lo hacemos por las otras. Ah, escúchame, y cuando llegue tu madre, la abrazas y le decís... Mamá, 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 ¿ahora qué? Voy a ser padre. Te quiero más, te quiero más. Mamá. Pero fíjate, tranquila, ya tomaremos alguna medida. Al mismo tiempo se puede ser profesor de música y persona decente. ¡Hola! ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Estás desmayado? ¡Que se muera! Se ha desmayado un hijo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era morriaco! ¡Era morriaco! ¡Era morriaco! ¡Era morriaco! ¡Era morriaco! No es posible. No es posible. Es verdad. Fue un sueño. Quiere decir que vos y que yo... ¡No, no, ella! Uno viene, uno está, uno vive, uno está y se desvive y uno sabe. ¡Basta con la embaraza! ¡Ay, sí, señor, sí, un hijo! ¡Ay, qué felicidad, un hijo! ¡Gracias! Es como todas dicen lo mismo. Ahora solo falta aquello de... Y pensar que yo vine a ser a la señora. Y pensar que yo vine a ser a la señora porque yo la vine a ser. ¡Yo la vine a ser! Y ahora todos a la mesa a festejarlo. ¡Madre! ¿Quieres que sé que voy a ser padre? ¡Madre! Mi amor, vamos a tener un hijo. Un hijo, sí. Un hijo que me dirá mamá. Y a mí, papá. Y a mí, tata. Vamos, mi amor, con cuidado que ahora somos tres. Con cuidado. Tengo el pasillo. Irene, mi querida Irene. Desde hoy se abre un nuevo capítulo en la historia de nuestras vidas. Lo que yo debería abrirte es la cabeza, sinvergüenza. ¿Qué le decís? ¡Me he callado por tu hija! Pero a mí no, ¿eh? A mí nada de broma con la maternidad o te hago tragar el amoníaco. Yo te enseñaré a ser un abuelo decente. ¡Madre! ¡Hijo! ¡Qué familia! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Un hijo! ¡Un hijo a su edad! ¿Y a qué edad lo va a tener? Ah, yo creí que hablaba de usted. ¡Cállate! ¡Ay! Un hijo. Los pañales, la mamadera, la primera sonrisa. Y luego, ese día en que dice la palabra más maravillosa que puede escuchar una mujer. ¡Mamá! ¡Ay, qué lindo! Estoy cantándole al amor, también a la felicidad. Estoy contento de tener todo el amor que tú me das. Estoy cantándole al amor, porque al amor ya lo encontré. Cambió la vida para mí. Cuando en tus ojos me miré. Gracias por todas las cosas que yo estoy sintiendo. Gracias por esta alegría que me haces vivir. Estoy cantándole al amor, también a la felicidad. Estoy contento de tener todo el amor que tú me das. Gracias por todas las cosas que yo estoy sintiendo. Gracias por esta alegría que me haces vivir. Estoy cantándole al amor, porque al amor ya lo encontré. Cambió la vida para mí. Cuando en tus ojos me miré. Cuando en tus ojos me miré. Estoy cantándole al amor. Gracias por otra vez. Es una sorrita chiquita y colgada aquí, como un cigarro. Ay, tiene una boquita tan linda para fumar. Pero ni ha hecho algo. Ah, a lo mejor en su casa es un volcán. ¡Qué profesor! Apenas lo veo, me entra en un estado de ansiedad. ¡Qué bueno, bueno! Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Claudio. ¿Dónde te vas? Sí, sí, mi amor. Me espera, tío Alfredo, tengo que hablar con él. ¿Cómo te sentiste hoy? Ay, con un miedo terrible, vos no sabes. Ah, bueno, bueno, te falta mucho tiempo todavía. Además, el médico me dijo que te encontró maravillosamente. No, yo tengo miedo a que me engañes. Ah, ¿y engañarte con quién? Ah, no sé, con alguien. Hoy hablé por teléfono con la tía Julia y me dijo que cuando las mujeres estamos esperando nos quedamos en casa como idiotas. En cambio, los hombres aprovechan la calle para divertirse. Y digo yo, esa vieja urraca no podría callársela. Mi amor, si usted sabe que mi vida se reparte entre el colegio y el hogar. ¿Con quién te podría engañar? Justamente, el colegio está lleno de chicas. Y cualquier chica podría enamorarse de vos, ¿no? Perdóname, ¿no? Pero haces muy mal en criticar al doctor Ibañez delante de la nena. Además, no sé por qué le tenés ideas y apenas lo conoces. Porque hay un detalle que lo vende. ¿Qué detalle? Escribe sus recetas a máquina. Y es muy poco serio que a un médico se le entienda lo que dice. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Salita? He estado revisando el balance del trimestre y está muy bien. Gracias, don Eduardo, gracias. ¿Cómo está, señora? Ya la espera de noticias. ¿Encontró la lana sereste que le había encargado? Aquí está. ¡Ay, muchísimas gracias! Pero, querida, ¿cómo se te ocurre que el administrador de un complejo industrial como el mío vaya a comprar la niña para el nieto? Pero no, no, no. Si para mí no ha sido ninguna molestia. La verdad que me encanta entrar en el mundo de las criaturas y a esa espera tan linda de todos ustedes. A veces pienso que si mi mujer y yo hubiésemos tenido un hijo, no nos tendríamos que haber separado. Claro, claro. Porque yo le digo una cosa. La única solución para que usted y su señora vuelvan a vivir juntos es que tengan un hijo. Sí, bueno, pero es que para tener un hijo antes hay que vivir juntos. Es verdad. Y yo digo, sin intervenir usted eso no habría manera de arreglarlo. Irene. Ay, me refiero a la separación. Si yo, por ejemplo, voy a ver a su esposa y le digo... No, 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 señora, no, no, no. Le agradezco su buena intención. Pero la separación fue por culpa de ella. Entonces no hay que pedirle nada ni suplicarle nada. Y hasta que yo la vea delante de mí, llorándome de rodillas ahí. Arrodillada ahí. Sí, ahí. ¿Y no presentí siquiera qué alumna escribió estos anónimos? No, tío, en absoluto. Nada de nada. Puede ser cualquiera, ¿eh? Todas tienen caras de monomaníacas. ¿Ya has dicho algo de esto a la señorita Raos? ¿Así lo averigua? No, tío, ¿para qué? Después la expulsan me siento con un cargo de conciencia. Mira, Claudio, a lo mejor se trata de un desahogo sin importancia de una chifilina totalmente inofensiva. Inofensiva no. Sin importancia no. Esta es la primera. Gracias porque te he conocido. No ves, una fantasía pacífica. Ja, fantasía pacífica. Esta es la segunda. Seremos el uno para el otro. Pronto ocurrirá algo en nuestras vidas. En todas las vidas siempre ocurre algo. La tercera. Niño mío, faltan dos semanas para el gran momento. ¿Qué gran momento? Ojalá pudieras saberlo. Escuche, solo faltan once días para el momento hermoso y terrible. Y esta otra. Jújete, querido. Dentro de siete días será tu momento y mi momento. Y esta, tío, tendrás que ser valiente. El jueves será tu momento y mi momento. ¿Eh? Y estamos al lunes. Ay, tío, tengo mucho miedo. Hay una loca que el jueves me quiere hacer algo. ¡Dichoso de vos! Dichoso no. Mi vida conyugal puede venirse abajo. Mi cátedra puede venirse abajo. ¿Cómo van a descargar el golpe? ¿Quién va a descargarlo? Habría una posibilidad psicológica de averiguarlo. ¿Cuál? ¿Cuál? La firma dice rosa de fuego. Si vos enfrentás a una alumna y bruscamente le decís la cara rosa de fuego, la que sea culpable se delatará. Un rostro encendido, una mirada de miedo, una exclamación, una fuga. Tío, es que son 32 alumnas. Empezá por las más sospechosas. Esas son nada más que cuatro. ¿Alumnas? ¿Señor? Rosa de fuego. ¿Cómo? Bonita flor, ¿verdad? ¿Por que...? altateua. Espera. va a venir a aparecer. ¿Ya vamos a aparecer ? ¿Señor? ¿Señor? Bueno, la vez, va a aparecer.